The TV Guys es tu compañía local de Dish Latino. Tenemos los mejores precios, la mejor programación y el mejor servicio. Si llamas en este momento recibirás gratis por tres meses tus canales premium y en alta definición. Así es, gratis por tres meses. Si llamas en este momento te regalaremos Slim para que veas televisión en tu celular o en tu tablet. Llama y gana con The TV Guys. Dish Latino me conviene. Dish Latino me conviene. Llámanos, visítanos, conéctate. Gracias.